hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un capítulo más aquí con el northampton town con el que he tenido un fallo épico un epic file de parte de la autoguarda de fifa cuando ingresé a cargar la carrera en northampton town es como si no lo hubiera jugado desde el capítulo desde hace mucho tiempo atrás del capítulo anterior a serias de verdad no ingresaba pero no tanto atrás y el hecho fue que pasó como si no hubiera jugado ninguno los partidos contra del capítulo anterior que estará por acá en la tarjeta entonces que lo opté por hacer lo siguiente por simularlos porque no me va a poner a jugar otras estos partidos ya sería como como malo de mi parte ahí entonces pese a que habíamos empatado con el scumtor lo simule y perdimos con la mala suerte que perdimos no pudimos sacar el resultado nuestro siguiente rival contra el que debíamos haber ganado en nuestra casa era el salt for city y habíamos sacado un resultado bastante bueno a pesar de todo por un fallo de pico de nuestro portero nos regaló lo que era nuestro triunfo y aquí también obviamente también lo simule contra el salt for city y con tan mala fortuna que también caímos por dos hacer sea peor no por a dónde pensé que no nos iban a seguir si nos dejaron seguir y la simulación contra el carlos y también fue un fiasco y perdimos sin embargo no nos han echado y llegamos al partido que teníamos que jugar y aquí estamos para jugar contra el cambridge sólo que cae ahora nos cambió el tema en la posición en la tabla posiciones no sé cómo nos han echado si tenemos apenas el 33 por ciento de aceptación de la directiva ahora somos los últimos con los dos empates que habíamos sacado que deberíamos haber quedado por encima del cambridge para este partido pues ahora con el tema que pasó con el auto guardado no sé si a alguien le ha pasado lo del auto guardado que por qué sucede este error no me había pasado de hecho no me ha pasado con las otras carreras que tengo pero pasó y ahora nos tenemos que jugar contra el el cambridge este partido y hay varios personas que que les ha gustado la carrera que quieren ver si podemos sacar adelante en algún momento al northampton town el equipo de los zapateros y podemos seguir llevándolo hasta la máxima división del fútbol inglés pero está complicado el tema y me han dicho que opte por bajar la dificultad la verdad es que me gusta pero optaría por probarlo en este partido el nivel legendario que pasaría si podemos con este nivel salvar al northampton town y nuestro capitán está sumamente agotado mccormack y mccormack que es pieza clave supremamente clave en el equipo que no sé por quién podríamos cambiarlo estaría lines que también está agotado podríamos poner a lines un momento y después depende como vaya el partido colocar a mccormack después de este incidente y que nos salvamos de que no nos hayan echado con esos tres derrotas consecutivas lo que había sido dos empates y una derrota ahora se convirtieron en tres derrotas consecutivas en las simulaciones pero no iba a volver a jugar esos partidos porque pues no tenía sentido la verdad y ahora estamos aquí listos para ahogar en el six field stadium contra el cambridge united partido que puede ser crucial y definitivo estoy totalmente seguro porque estamos con el 33 de aceptación de la directiva y así vamos al six field stadium en nuestra casa a tratar de remar contra la corriente estamos en el six field stadium este partido de máxima tensión para los zapateros y sobre todo para cave curl porque el equipo no se va a acabar pero si se va a acabar en la carrera de cave curl de no ganar hoy contra el cambridge que puede ser un partido crucial y pues se tomó esa decisión de la que me sugirieron varios de bajarle un poco la dificultad y no lo he hecho ni con la de millonarios ni con la carrera del derby county ni con la que nos echaron por allá con el bohemian fútbol club de irlanda en el canal de light player pero aquí lo vamos a hacer vamos a probar a ver qué tal se pone en él sí 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 aguanta jugar así si es un poco más realista no por esas mentiras de jugada de vuelta que nos hacen los equipos rivales en los partidos anteriores como lo hemos visto y aquí estamos listos para jugar contra el cambridge vamos a hacerlo y comienza el partido definitivo en el six field stadium se voltea smith smith que puede probar con zurda le pega el arco y mi top detiene la pelota saca mi top la tiene el jugador lambe la puede centrar la centra de hecho y la saca adams cuidado en el rebote muchachos que aquí intentando sacarla de que el rebote y en las manos de ardo susto susto por el northampton que van a intentar centrar la ver si marcha la puede centrar acá está quien está por segundo palo y se salvó el cambridge que prena busca smith smith que no encuentra por dónde pasa la isla y que va a marchar aquí puede ser gol del northampton town en 25 30 goles que han comenzado a ser recurrentes en los partidos bueno por lo menos habían sido en los partidos que jugamos el capítulo anterior no en los simulados en los que jugamos y aquí estamos ganando ahora falta ver si podemos aguantar lo que no hicimos en los dos empates que habíamos tenido barba buscando por la mitad de aquí de quien pasa llegó para el jugador anderson y la saca mi top mejor el northampton en el six plus seven en su casa contra uno de los colistas contra el cambridge balón del tiro esquina por elevación el cabezazo de guardón aquí le quedó el rebote ahí la sacó hermano la sacó era el gol y la sacó nuestro jugador o no sé qué pasó a ver la repetición bueno ya está la repetición no vale pero con el pie salvador también el portero del cambridge y aquí viene a lines pasó marchal aquí puede ser estamos jugando aquí contra lines bueno es que rebotó qué pasa hermano le rebotó de que a marcha al rebote otra vez y se salva el equipo del cambridge increíble con el rato la pelota nuestro jugador que no pueden controlarla y aquí por poco marshall sin mucho ángulo de tiro remató su ruta segundo a verlo hace aquí el jamaiquino qué buena uff se le dio la pelota y eso no es que nunca la gente pide penalti pero en la verdad no es penalti le queda lines que le rota la pelota anderson que le va a pegar desde afuera remate a las manos de mi top y se va a caer el partido en la primera parte que gana bien el northampton contra el cambridge pelota de lamp lamp que la quieres entrar hay trabajo tanto de trabar se vinieron con todo y sacó line salvador llegó ahí el capitán aplaude la gente en el northampton smith cuidado ahí remarcan y las la coge arnold no está presionando desde el inicio del segundo tiempo aquí y sale adams la pelota a ver si estaba bien parado anderson si estaba parado anderson donde debe hacer sale con woody y de primera acá se entienden el jugador hoskins quien busca por la mitad anderson pasa hoskins otra vez para anderson vuelve otra vez bueno la entendió mal no la no le pasó bien hoskins minuto 70 cambios en el northampton town se va a ir cansado aquí anderson ingresa con la cintilla capitán mccormack tocando tocando y tocando el equipo de él del cambridge peligroso la sacó arnold nos salvamos que tocata que tocata tiene buen nivel también este legendario que tocata la que nos están haciendo y nos ha presionado todo el segundo tiempo aquí viene line corre harryman pasa hoskins a todos los días hoskins a ver hoskins a ver hoskins que llega por la mitad que llega por la mitad para nada muy pasado para macormack y aquí viene line line que buena se va de uno y va quiere sacarse el otro y la pelota para hoskins fuera el lugar juega el lugar y acá la pelota que tumba watson al jugador del cambridge no lo dejan cobrar de rapidez se entra la gente del cambridge cuidado muchachos cuidado ay no 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 te lo puedo creer no te lo puedo creer que en el último en la última jugada nos haya encabeciado esa manera en ese tiro libre que nos buscamos porque si fue falta fue falta legal y esto es o sea fue falta legal fue falta no se puede decir que no terrible que nos hayamos de acá ay que terrible no lo puedo creer como no te vamos a cabecear aquí what nos están sorprendiendo en el último suspiro nos tenemos que ir todo al ataque nos sorprendieron nos sorprendieron y aquí van a harryman por fuera con hoskins a ver en las últimas en las últimas todos al ataque muchachos todos al ataque ay no no pudo centrarla nunca se le iba la pelota y vamos a ver si con este empate no nos sacan de aquí del equipo más mala suerte para donde aquí se viene se acabó más mala suerte para donde se nos borró no funcionó el auto guardado no se empate en el último suspiro la gente le echa madrazo literalmente a los jugadores del northampton town y a avanzar porque que más la noticia ha llegado lamentamos informarte que el consejo ha decidido instituirte de tu cargo como de teleclub y estoy seguro que aquí el auto guardado si ha funcionado estoy seguro que aquí si funcionó estoy seguro que si si le voy a avanzar qué piensan ustedes que deberíamos hacer si le voy a avanzar a ver cuáles son nuestras opciones hay equipos para Capecourt no sé si ustedes pensarían que podemos seguir para en otra carrera pero sólo está el Criwi Alexandra también de la cuarta división de Inglaterra y que a ver no dice dónde está posición de la liga no sé si es que tal vez dice menos uno menos uno menos uno no sé qué pasa con esto será que es que nos tocará empezar una temporada nueva qué pasa pero aquí está sería la única opción no sé qué pasa si me salgo o si la carrera definitivamente ya se acabó aquí la de Capecourt con el northampton que no funcionó la cual ya nos despidieron o sea de verdad que es muy mala suerte muy mala suerte lo intenté con este nivel digamos que es un nivel muy jugable si aceptable para este tipo de retos el otro está como roto donde te combinan el juego brutal de la máquina con el Volta haciéndote jugadas que son inexplicables y que son absurdísimas y ahora no sé qué va a pasar entonces porque nos han despedido nos han despedido de aquí del northampton y nos queda como opción el Criwi Alexandra que hacemos en esta cuarentena ahora con este equipo y creo que aquí sí queda guardado aquí sí queda el auto guardado ¿qué pensarían ustedes? voy a darle tomar el trabajo si debemos seguir con el Criwi Alexandra fútbol club a ver voy a darle a ver qué pasa vamos a darle o si definitivamente dejamos esta carrera acá la dejamos a un lado y habría que empezar con otro con otro equipo igual este Criwi Alexandra es de la cuarta división de Inglaterra pero pues no sé personalmente no me llega mucho como me llegaba el northampton como me llegaban los decoblers los zapateros y aquí está estamos en la fecha 16 y vamos a mirar la tabla de posiciones el Criwi está mejor ¿será que lo terminamos de acabar? ahí quedó el northampton town con ese empate deberíamos tener en realidad deberíamos haber quedado con tres empates porque la mala fortuna de ese auto guardado lo que les digo no sé si alguien sabe qué pasa con los auto guardados si alguna vez les ha pasado en FIFA no me había pasado hasta ahora y aquí pasó ahora nos tocaría dirigir al Criwi Alexandra están de acuerdo si algunos de los que siguen la carrera en northampton varios que me dijeron que bajara el nivel que siguiera con la carrera que subiera los videos si estarían de acuerdo que el Criwi sea nuestro nuevo equipo el equipo de Cape Curve o no allá arriba está vean que hay Curve Criwi Alexandra qué podría pasar qué podría pasar nuestra estamos muy contentos nos dicen y es como esa oportunidad que nos dan de continuar acá a pesar de la de los resultados tan paupérrimos que sacamos y qué qué pedirían el Criwi Alexandra qué pedirían la verdad no tengo ni idea de este equipo qué puede hacer está sin objetivos acá sí en éxito nacional terminar en los últimos terminar en los últimos puestos de la liga evitar terminar qué pena estoy leyendo hasta mal ya lastimosamente no echaron evitar terminar en los últimos puestos de la liga no sé cuáles son los últimos puestos en el otro nos pedían definitivamente era pelear por el título y hicimos fue un caos total del equipo y en la FK bueno lo demás no creo que importe mucho y en dos temporadas terminar a mitad de la tabla aquí es la exigencia muchísimo menor y no sé si deberíamos seguir jugando con el nivel ultimate pues que igual no logramos salvar al Northampton con el perdón con el legendario no sé qué hacer ahí me dirán muchos me escribieron varios que bajar el nivel que siguiera con que siguiera subiendo los videos que seguían al Northampton les gustaba la carrera pero pues esto es lo que ha pasado y ya acepté el Kriwi no sé si podemos seguir o no lo del autoguardado fue un grave fallo no de parte mía sino de porque debe tener un autoguardado FIFA ahí fue un error del juego y lo acepté o sea me tomé la decisión de hacerlo así como lo hice simulando los partidos que ya había jugado no tenía sentido volverlos a jugar porque era como si yo los hubiera manipulado para que para poder volver a tener la oportunidad de seguir en la carrera y no fue así se dieron cuenta y nos costó muy caro este error y haber empatado en el último suspiro contra el Cambridge la verdad parecía que el Northampton estaba destinado a esto ya este Northampton aquí en este equipo nos van a exceder muchísimo menos no sé si se debe seguir con el Kriwi Alexandra déjenme los comentarios y nos veremos en un próximo video si seguimos con el Kriwi Alexandra o habría que empezar otra nueva carrera en otra división o con otro equipo obviamente chao se cuidan nos vemos en un próximo video con el Kriwi Alexandra